México llegó al Mundial de 1970 con 6 años de preparación. Al ser nombrado sede en 1964, permitió que el equipo tuviera mucho más tiempo para formarse y prepararse. El proceso lo inició Ignacio Trelles, que tenía los bonos altos por lo hecho en el Mundial de Chile 1962, en donde se ganó por primera vez en una Copa del Mundo, lo que refrendó en Inglaterra 1966, en donde no se hizo tan mal papel. Para cuando la selección olímpica que participó en el 68 no ganó ni la medalla que se esperaba, los blasones de Trelles desaparecieron y de emergencia como reemplazo fue nombrado Raúl Cárdenas, cuyo máximo logro en esos momentos era el haber ganado un partido amistoso a Brasil en el Maracaná en 1968. Cárdenas tuvo que lidiar con la baja a ocho días del inicio del torneo de Alberto Onofre, quien en ese momento era el mejor jugador mexicano. Al final, los futbolistas que fueron convocados para participar en el Mundial fueron los porteros Ignacio Calderón del Guadalajara, Antonio Mota de Necaxa y Francisco Castrejón de los Pumas. En la defensa, Javier Guzmán, Juan Manuel Alejandres y Gustavo Peña de Cruz Azul, además de Mario Pérez y Guillermo Hernández de la América, sin olvidar a Francisco Montes del Veracruz y José Paltón Rá del Toluca. Como volantes aparecieron Marcos Rivas de la América, Héctor Pulido y Antonio Munguía de Cruz Azul, además de Isidoro Díaz de León y Mario Velarde de los Pumas. En la delantera estuvieron Javier Fragoso, Enrique Borja y Horacio López Salgado de la América, además de Aarón Padilla y José Luis González de los Pumas, sin dejar atrás a Jorge Valdivia del Guadalajara e Ignacio Basaguren del Atlante. Esta selección nacional pasó la primera fase invicto al empatar el juego inaugural a cero con la Unión Soviética. Después, goleó 4 por 0 a El Salvador y le ganó 1 por 0 a Bélgica, quien en los cuartos de final fue derrotado 4 por 1 por Italia quedando en el sexto lugar de la Copa del Mundo.